Tenga la gentileza, llegue aquí. Identifíquese. ¿Usted le lleva a usted? A Fernanda, mirá que usted es aquí. Identifíquese. Ahora, ¿eh? El evento, tenga la gentileza, llegue aquí. ¿Está donde comando? ¿Dónde está usted? ¿Cómo vamos? ¿Cómo que llegue a la mano? ¿Dónde está la Yaroja? ¿Dónde está la Yaroja? ¿Y su cédula? ¿Dónde está la Yaroja? ¿Somos guardia, comando? Sí, identifíquese. Identifíquese, guardia. Se me aprecian los documentos, pero no sé mi cédula. Identifíquese. ¿No tengo documentos arriba? Identifíquese. ¿No tengo documentos arriba? No dejé de grabar nunca. Guardia, identifíquese. ¿No tengo documentos arriba? Hasta que tú no te identificas, agarra la cuca. No tengo documentos arriba, agarra la cuca. ¿Qué vamos, eh? Hasta que tú no te identificas, ¿eh? Bueno, que sí no tengo documentos arriba. Bueno, aquí tenemos a la policía dominicana, señores, intentando hacer su trabajo. Se ha encontrado con una joven que, aparentemente, como usted escuchó ahí en el video, creo que hasta con la Yaroja le dieron. Ella anda con un joven, el policía en un momento que ella no se identifica, se van entre palabras, le bofetea el teléfono, el teléfono cae en la quimbamba. Entonces anda con un joven que, supuestamente, es guardia. Entonces le están diciendo que se identifique para ver qué pasa, cuál es la situación. Aparentemente, es tarde de la noche, ellos andaban, no se sabe, no se sabe, no se sabe cómo andaban, se andaban en fechurías, quién, quién, quién andaban. Pero, aparentemente la mente de la policía le está diciendo que se identifique para depurar, a ver qué andaban, a ver qué pasa. Pero, la jovencita se pone un poco malpiaja, se pone histérica, y el policía le manotea, se ve cuando el policía le tumba el teléfono. Y, el policía, intentando hacer su trabajo, ellos como que no quieren colaborar. Entonces, lo que pasa es que la policía, violentando el derecho del ciudadano, porque, según la ley, un policía, hombre, no puede manotear, no puede revisar, porque lo que está haciendo es, denigrando a la mujer. Tiene que ser una policía mujer, para que revise a la mujer. Entonces, en este video estamos mirando ahí, cómo están sucediendo los hechos. Así que, la policía dominicana, como siempre, atropellando al ciudadano, pobre joven, hasta con la pasola le dan, con Toy Llaroa y pasola le dan sus cantinas. Qué difícil la pone la policía dominicana. Eso solamente se ve aquí. Se ve aquí, de nuevo, así que ustedes andan de noche, a su pasolita, andan con su casco, con su documento, porque a esos dos los llevaron presos, para andar sin documento, y por no identificarse. Mire eso, mire eso. Siga mirando, siga mirando. M5, M3, M1, ¿quién te ha caído al semáforo? Es lamentable, ¿quién te ha caído al semáforo? Qué tremendo, qué tremendo. Así estamos, así andamos, y así que se comporta la policía, aquí en República Dominicana. Muy lamentable, muy lamentable. así, sí, no, no. Sí,